¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? y y y y y y y ¿Quieres ir a la vajera? Puedo ir a la vajera. ¿Estás buscando este gobierno de Cana? ¿Estás buscando el gobierno de Cana? ¿Estás buscando la vajera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!